Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Repite ¿No grabó? ¿Cómo que no grabó? A ver, a ver ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Baby Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama Y ahora ve al día siguiente lo que hará Y ahora ve al día siguiente lo que hará Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía No pregunté Te quedarás Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero La prefiero Compartida Antes que vaciar Mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente Simplemente Soñé ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!